Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, vamos a comenzar una nueva serie con este juego, con Planar Conquest, un juego que va a salir en Steam el 30 de mayo, está desarrollado por Wasteland Interactive, que son los creadores de Worlds of Magic, de Strategic War in Europe o de Camping Series Fall Waste, entre otros juegos. Es un juego tipo Civilization, por los 10 minutos que he jugado, que he visto un poquito, también Heroes of Magic también tiene un poquito también los combates, porque es más o menos en Civilization, pero luego con combate táctico por turnos. Yo a mi me ha parecido también un poquito personalmente a Leadors Masters of the Broken World, un juegazo por cierto que como bien sabéis algunos, ya subí en el canal hace un tiempo. El juego como veis está en inglés, yo de todas formas he hablado con los desarrolladores y me han dicho que saldrá en castellano en el momento que lo lancen en consolas, cuando le he preguntado fechas y demás no me ha sabido concretar, pero bueno, en principio es una buena noticia. Esta versión de la que estoy jugando yo, que veis 1210B, no es la versión final, de hecho están sacando versiones cada muy poquito tiempo, daros cuenta que en el momento que estoy grabando yo esta serie quedan prácticamente 3 días para que salga en Steam. Y ya os digo, están ahí a lo loco un poquito para posibles bugs o desequilibrios o lo que sea, bueno, pues sacando parches y demás. Como digo, vamos a comenzar una serie, va a ser en la sección aprendiendo A, ¿vale? Lo que sí os digo es que va a ser una serie en principio cortita, más que nada va a ser una sección, o sea, le meten en aprendiendo A más que nada porque no sé jugar, no he jugado nunca este juego. Y voy a empezar desde cero, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues a ver qué tal se nos da. Yo la verdad que estoy bastante ilusionado porque a mí el combate táctico por turnos me gusta. El que el modo de juego sea tipo Endless Legend o Civilization o... pues me gusta. El que sea un 4X me gusta. Tiene, hace mucho hincapié este juego a la magia, de hecho, según dicen, la magia va a ser determinante en la resolución de la partida. ¿Vale? Ahí yo ya soy un poquito más escéptico, vamos a ver si me acaba convenciendo o no, ¿vale? Ya que a mí el tema de mucha magia me pierde un poquito. Yo soy más de leche Spike and Shot o espadazos o pistoletazos y a tomar vientos, ¿no? Pero bueno, también es cierto que luego hay juegazos como Dominions, Dominions 4 u otros muchos que la magia es impresionante lo que puede aportar ese juego. Así que vamos a comenzar una partida. Yo en principio no veo multiplayer, no sé de hecho si lo van a... si lo incorporarán después o no, ¿vale? Ya que hay este tipo de juegos parecidos, les hay con multiplayer y parecidos también les hay que solo tienen single player. Lo que sí tiene, y vamos a verlo ahora, es un montón de personalización de nuestra partida y de nuestro hechicero, señor hechicero, que yo creo que es más o menos lo que somos, ¿vale? Porque luego hay algo así como unos planos astrales que son como mundos paralelos. Yo ya no me hagáis mucha idea, porque ya os digo, he jugado 5 minutos, de hecho me estoy leyendo el manual, pero voy por la página 15, creo, y son 80 y tantas páginas o 60 y tantas páginas, ¿vale? Entonces, bueno, comenzamos. Bueno, aquí el manual, precisamente el manual sería el manual, ¿eh? Bueno, esto es para combate por arena, que es eso, coges un ejército y combate táctico por turnos, ¿vale? Quick Start, esto es muy interesante porque se cogen los parámetros por defecto, yo de todas formas creo que veis las opciones de personalización, por eso lo voy a personalizar, ¿vale? Pero como que esto lo aconsejan sobre todo para los más novatos, o sea que probablemente esta sería la mejor opción que podría escoger, pero lo dicho, lo que me gustaría mostraros es un poquito también las opciones que da el juego para crear y configurar tu propia partida. Así que le vamos a dar aquí, bueno, estos son distintos planos, planos, hablemos, si queréis, de planetas que coexisten entre sí, pero que no tengo ni idea de cómo funciona la coexión entre ellos, la intercomunicación entre ellos, no tengo ni idea, ¿vale? Cada planeta o cada plano, ¿vale? Ya que lo pone aquí que son planos, bueno, pues cada plano tiene sus propios puntos positivos y puntos negativos. Por ejemplo, Prime, ¿vale? Que sería algo lo más parecido a un planeta terrestre, no tiene ni puntos positivos ni puntos negativos. Fire, el plano de fuego, fijaos lo que pone ahí, más producción, más poder, muy poca comida. Water, más comida, menos producción. Tierra, mucha producción, bastante oro y poca comida. Aire, mucho oro, poca producción. El paraíso, ¿no? Mucha comida, poca producción. Y por último, la sombra, mucho poder y muy poca comida, ¿vale? Puedo jugar con un solo plano o puedo activar todos. Cuantos más active, más larga será mi partida, ¿vale? Yo voy a activar dos, este entiendo que es igual el segundo más fácil después de este, ¿no? Mucha comida y poca producción. Vamos a jugar con dos, más que nada, para ver un poquito también cómo funciona el tema de los dos planos. Aquí nos habla un poquito de lo que son los planos. Dice que aquí podemos escoger los planos o mundos, que tendremos que explorar y luchar por ellos, ¿no? Dice que cada plano es un mundo separado que tiene únicos recursos y características. Dice mantener el icono... Ah, bueno, eso. Si mantengo el... Vale, sí, que si mantengo el cursor sobre el icono, que vemos las ventajas y desventajas, que es lo que hemos estado haciendo, ¿vale? Haciendo clic en el icono de la rueda, podremos... Vale, eso es... Ah, vale, pero eso es esto, yo creo, ¿eh? Ahora lo vamos a ver, esto, ¿vale? Cuantos más planos escojas, más larga será la partida. Y los oponentes que tendrás que... Y más oponentes que tendrás que vencer o que lidiar con ellos, yo creo, algo así, ¿vale? Bueno, yo en principio estos dos. Pero dentro de estos dos, además, podemos escoger el tipo de terreno. Podemos escoger un tipo de terreno que sea pangea, que sea un gran continente rodeado por agua. O que sea dos continentes rodeados por agua. Tres continentes rodeados por agua. O islas. Vale, vamos a escoger con este el pangea o agua. Es que no sé, chicos. Venga, a este vamos a hacerle pangea, por ejemplo. Y con el paradise vamos a cogerle, por ejemplo, con dos islas. Y luego, el land coverage. Es cuánto queremos que sea de tierra y cuánto de... Yo creo, ¿eh? Y cuánto de agua. Un 70% sería de tierra. El 30% de agua. Y aquí igual, 70-30%. ¿Vale? Vamos a hacerlo que sea así, en principio. O bien, puedo decir aquí que lo haga automáticamente. Puedo decirle, mira, venga, ya. Y me lo hace, esta sería una partida, ¿vale? O esta, venga. Y lo hace un poquito a su bola, ¿vale? De todas formas, me vais a perdonar. Y quiero yo algo parecido a lo que... Quitamos esta. Y ya está. Habíamos dicho esta con pangea. Esta con dos islas. Al 70, que era como venía un poquito así. Y ya está. Muy bien. Seguimos adelante. Aquí escogemos el número de oponentes. Recuerda que el número de oponentes se basa en el número y tamaño de los planos que hemos seleccionado. Con lo cual, en principio voy a dejarlo en dos. Es que no sé si es mucho o es poco, sinceramente. No lo sé. Vale. Aquí vemos la dificultad. Es adepto. Maggi, mago. O algo así. O aprendiz de mago. No sé. Aquí este sería ya hechicero, digamos. Warlock, que sé, como señor de la guerra o algo así. Y arque mago, ¿no? Esto debe ser, bueno, el máximo de dificultad. Con lo cual yo entiendo que... La mitad estaría aquí. Vamos a escoger este nivel. El tamaño del mundo. Yo, en principio, lo dejo por defecto. Esto... Esto si queremos jugar de un modo más rápido. Porque dice que tenemos el doble de puntos de movimiento para todas las unidades. O sea, como que vamos a explorar y todo más rápido. Entiendo que también, aparte de nosotros, también sea ellos. Con lo cual, en principio, voy a dejarlo, ¿vale? En el juego voy a ir a una velocidad de 1x. En principio lo dejamos. Los recursos los dejo por defecto. Que serán, teóricamente, frecuentes. Por ejemplo, Features Density dice que selecciona la cantidad de características del mundo. Como, por ejemplo, nodos, ruinas y gateways. Esto son... Hay también otro juego, Fallen Enchantress. Que también podría ser igual parecido también a este. Que además también tiene bastante importancia el tema de la magia. Son elementos, rarezas, anomalías, estructuras que nos vamos a encontrar de forma random en el mundo. Y que podemos interaccionar con ellas, ¿vale? Esos nodos, ruinas y gateways. Que son como puertas, ¿no? O algo así. Bueno, y en principio vamos a dejarlo así. Y fuerzas neutrales, pues si queremos que sean comunes, escasas. Escasas, frecuentes o incontables. O sea, la de Dios, ¿no? En principio vamos a dejarlo así. O bien podemos randomizar, ¿vale? De todas formas continuamos. Fijaos lo que podemos... Todas las partes que podemos configurar de nuestra partida, ¿vale? Sobre todo. Que era lo que yo quería enseñaros. Facciones. Podemos escoger los altos hombres. Los elfos grey. Grises, ¿no? Los orcos. Grises, cada facción, si os fijáis aquí, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Los enanos. Los elfos oscuros. Estos son los no muertos, digamoslo así. Serían como los profanos, ¿vale? Son básicamente, son ejércitos de no muertos. Que además, pues, bueno, luego os explicaré un poquito cuando veamos los menús. Ya sabéis que esta primera partida siempre me gusta ver un poquito con vosotros todos los menús. Probablemente igual no lleguemos ni a mover nada, ni a hacer nada, ¿vale? Pero por lo menos enterarme un poquito de cuáles son las opciones y los menús y dónde está todo, ¿vale? Porque si no, luego no va a tener ni idea. Y además, está en inglés, ¿eh? O sea, que es que esto no facilita mucho las cosas. Bueno, los unjolet estos, como digo, pues eso, son no muertos, ¿vale? Ojito, porque hay ejércitos que realmente son muy distintos unos de otros. Lo iremos viendo. Los draconianos y los mirodans. Son como insectos, tío. Aquí hablan un poquito de la historia. Ventajas, dice que tienen muy poco descontento en las ciudades. O sea, se crea poco descontento en las ciudades y que el crecimiento de población es muy rápido. Somos como plagas, ¿no? Digamos, las desventajas que tiene es que tiene una mala habilidad en la magia, tiene unas capacidades de construcción muy pobres y que provocamos gran descontento en otras razas. Es que creo, no me hagas mucho caso, pero creo que pueden vivir otros tipos de razas con nosotros. Entonces, que igual, claro, si somos bichos, pues imaginaos, ¿no? Bueno, pues así con todos. Todas las unidades pueden volar, por ejemplo, los dragones y que tienen un ingresos extra, ¿vale? De los que recibimos de la población, pero como desventajas, pues el crecimiento de la población es muy lento. Las unidades con poca cantidad de figuras, no sé exactamente lo que significa esto. Y que, ojo, que se enfadan rápidamente, ¿vale? Los efos oscuros. Bueno, yo en principio vamos a escoger humanos que soy muy tradicional yo, ¿vale? Son buenas, tienen buenas capacidades de construcción, tienen sólidas unidades, ¿vale? De todo tipo y no tenemos en principio puntos débiles o no se nos distingue, no hay, no tenemos puntos débiles en principio. Desventajas. No tenemos especializaciones y no tenemos unidades ofensivas, no ofensivas, no, perdonadme, ¿eh? No tenemos unidades ofensivas de spellcasting es lanzador de hechizos, ¿vale? O sea, no disponemos de unidades de ese tipo. Bueno, pues estos son ingresos extras y, mira, pues tenemos ejércitos extremadamente móviles. Esto nos da mucha movilidad. A mí me encantan los elfos, la verdad. El crecimiento de la población es lenta y frail units, no sé lo que significa frail, pero esto no será bueno, obviamente. Aquí escogemos el color. Bueno, en principio vamos a escoger a los humanos. Bien, aún así, hemos escogido nuestra facción, pero ahora tenemos que crearnos a nuestro personaje, a nuestro señor hechicero, ¿verdad? Podemos escogerle precocinado, prehecho, eso, preestablecido, que es lo que aconsejan, ¿vale? O crear el uno propio. Vamos a ver uno propio, de todas formas, luego escogeré uno que esté ya hecho, ¿vale? Pero simplemente para que veamos un poquito las opciones que tiene. Por ejemplo, que... Ah, esto se va para cambiar el nombre, ¿no? Sí, vale. Ay, Dios, la lié. Bueno, da igual. Bueno, aquí escojo lo que es la foto. Imagino que solamente sea a nivel visual, nada más, ¿eh? Vamos a escoger humanos, pues vamos a escoger esta, ¿no? Ya que estamos. Y aquí escogemos los traits, o sea, de mi señor, ¿eh? De este personaje, del que yo voy a manejar, ¿vale? Es como si fuéramos... No sé si deciros si es exactamente un dios, ¿eh? Porque no lo sé, ¿vale? Bueno, tenemos 12 puntos que puedo utilizar en todo esto. En círculos mágicos. Y dentro de cada círculo mágico, y mirad todos los círculos mágicos que hay, son diferentes tipos de magia, magia de destrucción, de biomancy, que no sé... Bueno, aquí dice que es la transmutación, que afecta a la vida, a la salud y al apoyo de... Bueno, bueno... Podemos transformar las tierras y volverlas como un paraíso, o desolarlas... Bueno, pues eso. De protección, de... Aumentión... Esto es para mejorar las habilidades de nuestras tropas, me imagino. Esto es invocación, mentalismo, de fuego, de agua, de aire, de tierra, de muerte y de vida. O sea, un montón de especialidades mágicas. Pero luego, además, dentro de cada especialidad mágica, fijaos que vienen estos, son los tiers. O sea, qué poderosos somos dentro de cada especialidad. Con lo cual, yo puedo escoger tier 5 aquí, pero claro, me he gastado 7 puntos. Y todavía no lo he escogido aquí. ¿Vale? Con lo cual, en magia de destrucción, poseeré muchas probabilidades... O sea, tendré mucha disparidad de distintos hechizos, porque tengo un nivel bastante elevado. Pero claro, me quedan 7 puntos que luego seré débil en otras cosas. ¿Vale? Podemos, como digo, centrarnos en la magia, centrarnos en disciplinas, o lo que me imagino que será lo ideal, centrarnos en las dos. Por ejemplo, podemos gastar 2 puntos, 1 punto, por ejemplo, si quiero que sea alquimista. O archimago, 2 puntos. Fijaos cómo van bajando aquí los puntos, ¿vale? O, fijaos aquí lo que nos va diciendo. Fijaos, si cojo alquimista, dice que esta disciplina permite al... A nuestro hechicero, al señor hechicero, convertir libremente el maná, los cristales de maná, en oro. Y viceversa. ¿Vale? De hecho, hay una opción, efectivamente, que es la alquimia. Pues, para poderla ejercer, entiendo que tendría que tener esta habilidad activada. O, por ejemplo, el archimago, dice que esta disciplina provee a nuestro señor con 10 hechizos, o 10 posibilidades de hechizo adicionales. Y un 50% de bonus del poder gastado en la habilidad de lanzamiento, o algo así. No hay mucho caso con el mingles, ¿eh? Esta disciplina nos permite al señor hechicero craftear ítems mágicos un 25% más barato. Dependiendo qué queramos hacer, si queremos irnos un poquito hacia la magia, pues obviamente aquí hay cuestiones que igual nos tenemos que centrar un poquito más. Pues fijaros si hay unas cuantas. Estas que son en rojo... Un segundito. Ah, 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 vale. Son negativas que podemos coger para sacar más puntos. ¿Vale? Al escoger estas, podemos gastarnos más puntos en otras que nos interese. ¿Vale? Vale, antes de hacer esto lo que voy a hacer es, obviamente, no vamos a hacer esto. Sino que directamente vamos a escoger un preestablecido, ¿vale? Un perfil preestablecido y ya está. Por ejemplo, tenemos aquí a Marcas. Que es un Warlord. Que esta disciplina nos permite... Que todas las unidades de nuestro señor tengan dos niveles, más de dos niveles del usual o algo así. O sea, que sean más especializadas, me imagino que tengan dos niveles de experiencia mayor. En Lightnet, esta disciplina nos da a las unidades un 5% de bonus ganando experiencia. Y el mentor, esta disciplina nos provee con un low level, o sea, un héroe de bajo nivel al comienzo del juego. Que igual es muy bueno porque esto luego... Pues luego se puede hacer mucho mejor. Pero fijaos todos los que hay aquí ya preestablecidos, ¿eh? Bueno, aparte de esto, obviamente, en magia tenemos dos de tierra, dos de fuego, dos de aumento y dos de biomancy. Por ejemplo, si escogemos este personaje, Merlin, que es un mago, ¿no? En principio. Dice, pues, que tiene esta disciplina que es un 10% de bonus a la investigación. Desde la fuerza. Y luego, pues fijaos, en el círculo de la vida, ¿no? Pues tiene un nivel 5, de destrucción nivel 3 y de protección nivel 3. Y luego, además, nos dice... Vale, gracias a estos dos niveles, os he dicho antes que cuantos más niveles tenemos, a más hechizos podemos llegar. ¿Vale? Somos más buenos, más profesionales en... Bueno, pues, con estos niveles que tenemos, nivel 2 de cada uno de los círculos, ya nos muestra aquí de inicio a qué hechizos vamos a poder llegar. Tanto al de tierra, que vamos a poder hacer el stone skin, que dice que nos da un más 3. Aquí viene, ¿vale? A la armadura. El coste de maná es de 12. Solamente, fijaos, target, solamente unidades amigas. Sabinthrow, no sé exactamente, duración es infinita. El área es a una única unidad, no tiene resistencia y no tiene mantenimiento. Y fijaos aquí arriba, aquí, ¿vale? Este hechizo, ¿vale? Nos vale para la batalla y nos vale también para el mundo. O sea, es estratégico y táctico. Este hechizo se puede lanzar en los dos medios. Muchas de las cosas que os estoy diciendo, la sé. Y hay muchísimas de las que os estoy diciendo que igual le estoy metiendo unas trolas o unas bolas que lo flipo, ¿vale? Simplemente es lo que me supongo que quiere decir, ¿vale? Daros cuenta que he jugado 5 minutos. Con lo cual, si digo alguna barbaridad, por favor, me corregís, ¿eh? World Spring of Life, que es otro hechizo con el que empezamos, dice que estas unidades dentro de la ciudad se curan totalmente cada turno. Bueno, este hechizo dice que tiene un coste de maná de 80. Solamente se puede lanzar en ciudades amigas. La duración es infinita. El área es única, es una. Donde queramos lanzarlo solamente es ahí. No tiene resistencia y Upkeep es uno. O sea, sí tiene mantenimiento, ¿vale? El mantenimiento de la magia me imagino que sea el maná, ¿vale? Cuando pone Upkeep 1, me imagino que sea el maná que gastará 1. Y ojito con el tema de los mantenimientos, ¿eh? O sea, tanto de unidades como de magia y cosas de estas, porque las unidades de los ejércitos se nos pueden... Se nos pidan, o sea, desertan, ¿no? O sea, ojito. Natural Eyes. Pues el coste, bueno, pues ya vais viendo aquí un poquito. Esto, por ejemplo, incrementa, mira, la visión en un más tres. Bueno, pues esto sería en tierra. Ahora, en fuego, por ejemplo, dispondremos de la flecha de hierro. Que el objetivo, obviamente, son unidades enemigas. Throw, Health Damage. Lanzamiento mitad de daño, algo así. Luego viene un 11 ahí, que no sé lo que significa aquí este 11 en ese círculo. Aria, solamente lo podemos lanzar a una única unidad. Sí tiene resistencia, o sea, sí pueden pararlo, ¿vale? Con algún tipo de magia o algo así, me imagino, y no tiene mantenimiento. Por ejemplo, Shearing Aura. Dice que es una... garantiza una resistencia al fuego de más 15. O sea, es un hechizo, digamos, entiendo, defensivo. Fijaos, de hecho, como el objetivo dice que son unidades amigas. El coste es de 10 de maná. No tiene ahorro de lanzamiento, no sé exactamente lo que significa eso. La duración es infinita, el área es única. No tiene resistencia y el mantenimiento es cero. Si nos vamos, por ejemplo, a la magia de aumentos, tenemos Unholy Weapon, que hace un extra de daño de un dado de 4 en energía negativa. Ahora os explico un poquito el tema de energía negativa, un poquito de lo que he leído. Y Bless Weapon, que es justo todo lo contrario. Digamos que esto es arma bendecida y esto es arma profana. Digámoslo así, ¿vale? Un arma así, maldita. Digámoslo así, yo creo, ¿vale? Disponemos de las dos magias, ¿vale? Pues del Bless Weapon, aquí nos da un dado de 4 de energía negativa y aquí modifica, o sea, las posibilidades de impacto es de más 1 y el daño, el bonus de daño es de 1. Es un ataque mágico. A unidades amigas, infinitos, única área y no tiene resistencia y tampoco mantenimiento. Os he dicho antes que ojo con los mantenimientos. ¿Por qué? Porque las unidades necesitan comida y los edificios, o sea, comida y oro y también los edificios, y luego la magia necesita maná para mantenerse, tiene que haber suficiente cada turno para poder pagar a todo el mundo y que pueda todo seguir estando adelante. Pero, ¿qué pasa con algunos ejércitos como los no muertos? Que no los hemos escogido, aunque antes he mencionado algo de ellos. Que, obviamente, un no muerto, un esqueleto, no necesita comer y no necesita dinero, ¿vale? Lo que su mantenimiento va a ser, tanto suyo como de sus edificios, de esa facción, va a ser esto, la energía negativa. O sea, se va a sustituir el dinero y la comida por la energía negativa, ¿vale? Y luego tier 2 y tier 3, pues eso, hasta tier 9 que hay, no... No, o igual... El hecho de que sea a dos niveles solamente llegamos hasta el tier 1, me imagino que será eso, ¿vale? Pero bueno, obviamente se van desbloqueando más hechizos a medida que vamos mejorando, no sé de qué manera, ¿vale? Bueno, pues imaginaos, así con cada uno. Os podéis hacer una idea. Por ejemplo, fijaos aquí... Este... Pues como este personaje... Llega pues a un nivel bastante elevado, de magia, pero probablemente... En disciplinas es muy poquito, claro. Fijaos. Guau, ¿eh? O sea, este es la hostia. Este tiene máximo en destrucción. Así que claro, puede llegar a hechizos incluso de nivel 3. Y cada uno con sus cuestiones, ¿eh? Fijaos, plaga de insectos. Caos, bueno, bueno, corrupción. Sí, crear corrupción. Aliento de vida, falsa vida, bueno, pues... Por ejemplo, fijaos que aquí la máxima vida por unidad es de más 20. Y el daño cada turno es dos dados de 6 caras de energía negativa. El coste es de 15 de maná. La duración es infinita. Y bueno, pues un poquito, como digo, todas estas cuestiones. Pero claro, solamente de esta, ¿vale? De magia de destrucción. O biomancy, ¿no? A ver. ¿Y por qué dice más...? Aquí pone... Vale, destrucción, pero es biomancy realmente, ¿vale? Bueno. Es un maestro en biomancy. Dice que los hechizos de biomancy son un 15% más baratos. Obviamente, si todo lo que voy a lanzar van a ser hechizos de biomancy, porque es lo único que tengo y lo tengo todo petado, pues cualquier disciplina que me ayude a que sea más barato, pues será bien recibida. Pues un 15% más barato, ¿vale? Bueno, no esto es en principio, pero bueno, para que veáis un poquito todo, ¿vale? Es impresionante. Para todos los gustos, además de que podemos crearles nosotros a nuestro gusto, como ya he comentado. En principio yo entiendo... Es que no sé. Si hubiera alguno que me llamara mucho la atención... Ojo, los enanos, pues también está muy chulo. Fijaos, un bonus del 20% minando. Parece lógico y normal que los enanos tengan ese bonus, ¿no? En producción. Mastery Destruction. En invocaciones, por ejemplo. Esto es para sacar criaturas, ¿eh? Esto seguramente podemos sacar aquí unos bichos rarísimos, ¿eh? Zombies. Esqueletos. Crearemos debilidad en el enemigo. Un Holy Wopon. Esto ya lo habíamos visto en el otro. Myth Rock. O sea, que les volvemos locos, ¿no? Will Sabinthroo, menos 5. Will, yo no sé si es poder mágico, ¿eh? No me da mucho caso. O sea, como que el poder mágico enemigo se reduce en menos 5. Resistencia al piercing, o sea, a armas de penetración de más 15. Cost 1 mana per turn. Vale, los esqueletos cuestan 1 de mana por turno. Bueno, pues como veis, un montón de cuestiones. Vamos a escogernos a... A marcas, yo creo, es que no sé. Os lo digo en serio, hombre, me gustaría. Me han parecido, está también muy chulo. Me encantan a mí los arqueros. Pero claro, aquí no tienen nada que ver, me imagino. Vamos a ver estos. Sería de aire y de aumento. Vale. En Lightnet, dice que esta disciplina nos da un más 5 a la experiencia que ganamos. Está muy bien. Somos expansionistas. Que reduce el coste de los asentamientos en un 50%. Y el Señor de la Guerra, que esta disciplina, pues, comenzamos con dos niveles por encima de lo normal o algo así. Bueno, y dentro de esto tenemos unos hechizos como son Vacuum, que es 5 dados de 8 caras, Bluch Guioning, no sé lo que significa, ¿vale? No tengo ni idea. Ah, un segundito. Luego, por ejemplo, Blur. Bueno, aquí dice, bueno, el Bluch Guioning este, dice que, bueno, pues, eso de 11, ya os digo, no sé lo que significa. Esto de Blur, por ejemplo, que nos da un 20% de posibilidades de esquivar un ataque, por ejemplo. Con lo cual esto está muy bien. Es un hechizo defensivo, que está muy bien. Y el Full Sail, que los puntos de movimiento se multiplican por 11. Pero entiendo que será, ¿qué? Navegando nada más o también, no lo sé. Y luego el Shocking Weapon, que es una magia de nivel 2. Que nos da un dado de 4 caras de electricidad extra de daño, ¿vale? Haríamos una tirada de 4 caras. Y luego, en magia de aumento, tenemos... Blest Weapon, que ya sabemos lo que es, ¿vale? Un poquito, que es un arma bendecida, que nos da las posibilidades de impacto de más 1. El Full Sail. Fertile Soil. Esto ya lo habíamos visto antes, tío. También lo lanza este, bueno. Fertile Soil, que los ingresos por comida es más 20%. Esto está muy bien. Y que el objetivo gana la posibilidad de andar por el agua o algo así. Que nos permite movernos a través del agua. Con lo cual, el Full Sail igual empieza a tener sentido. En magia de nivel 2, tenemos... Hacemos extra de daño en electricidad en un dado de 4 caras. Y True Sight. Dice que en los objetivos ganamos la inmunidad al ilusionismo. Y que las unidades son inmunes a todas las ilusiones. Dice... Podemos ver a unidades invisibles y ataques de ilusionismo. Ah, y los ataques de ilusionismo no ignoran su armadura o algo así. Bueno, no me da caso, ¿vale? Más o menos. Bueno, pues venga, vamos a escoger esta. ¿Vale? Aunque hay alguna cosilla que no lo sé. Pero bueno, vamos a escoger esta. Y le vamos a dar aquí ya a Start. Bueno, el tiempo que vamos a destinar va a ser un poquito... A ver un poquito lo que es el... Toda la interfase que tenemos en pantalla. Y ya os digo, en principio no haremos ningún movimiento. Solo dejaremos para la siguiente partida, ¿vale? Para el siguiente gameplay. Y ya está. Y ahora esto ya se nos puede parecer un poquito más a un Civilization, ¿no? Gráficamente está muy chulo. Esto es un poquito lo que yo decía. Que luego hay elementos que se puede interactuar con ellos. Fíjate esto como... Se hunde. Vale, pues aquí son minas de... De oro, por ejemplo. Que esto es, pues me imagino que esto es cojonudo para... De hecho, está dentro de nuestro radio. Entiendo que nos estaremos beneficiando ya de este oro. Aquí. Bueno. A ver, vamos a ver un poquito cosillas, ¿vale? ¿Qué es esto? Vale, con esto parece ser que podemos movernos... Seleccionar o pasar entre nuestros diferentes ejércitos. Estas son nuestras órdenes, que es la orden D. Vale, esto es para dividir tropas. Para mover tropas. Para fortificar tropas. Para pasar el turno. Si no queremos dar ninguna orden a esta unidad, pues con esta pasa el turno. Para... Unidades... Unidades... La armada... Las unidades en esta... Bueno... Las unidades en este ejército... Eh... Se curan al 100%. O auto-scout, que básicamente es que vete tú a buscarte la vida por ahí. Vete tú... Enseñándome el mapa, que como vemos, pues tenemos aquí todo niebla de guerra. ¿Vale? Más cosas. Estas son acciones que podemos hacer... No de movimiento, que son estas de aquí, sino acciones que podemos hacer en el terreno. Como por ejemplo... Corruptile significa, entiendo... A ver, un segundo. Es utilizar magia negra para destrozar un tile. Un tile ya sabemos que es un trozo de terreno. ¿Vale? Obviamente aquí no tiene sentido, pero... Si estuviéramos asediando, imaginaos, pues un... Castillo enemigo, pues destrozarle su mina de oro, pues le causaría un daño bastante considerable, ¿verdad? Al revés. Purify tile, o sea, purificar un terreno... Un tile... Un terreno que está corrupto, por ejemplo. Embark, que esto es para navegar. Build road, esto es para construir una carretera. Eh... Para... Eh... Vale, esto es para hacer una... Esto es para hacer una ciudad, pero dice que para hacer una ciudad al menos tenemos que estar a cinco tiles de distancia. O sea, a uno, dos, tres, cuatro, cinco... A cinco tiles de distancia de otra ciudad, ¿vale? Para poder crear una nueva, ¿vale? O sea, que este sería para crear una ciudad. Y este último es para construir un sifón. Por lo que tengo entendido, los sifones se pueden construir en los nodos. Mira, ahí viene, dice, se puede construir un sifón en un nodo que no esté defendido y con eso, con ello se gana poder. A ver, sé que tiene que ver con el tema de la magia, pero no me digáis exactamente qué porque no tengo ni idea, ¿vale? Aquí no hacemos nada más. Hostia, es que... Quito, a ver si la vamos a liar. Vale, esto... Un segundito, ¿eh? Vale, aquí vemos un poquito las unidades que tenemos. Dentro de este ejército, el máximo de unidades, ya no recuerdo cuántas son. Lo ponía en el manual, ¿eh? Ya no me acuerdo. Pues tenemos aquí, no puedo verlo de alguna manera, botón derecho. Ah, pues sí, qué chulada. Con botón derecho vemos que tenemos espadachines. No, perdona, perdonadme, lanceros. Espadachines. Clérigos, que esto normalmente suelen lanzar algún tipo de hechizo o de curación o algo así. Y ballesteros. Los lanceros nos están diciendo la vida que tiene. El maná que tiene la unidad, que imagino que los clérigos sí que tienen maná porque es eso, porque utilizan magia, ¿vale? Esto es nada. ¿Esto qué es? El nivel de experiencia. Esto está chulísimo, ¿eh? Dice que los lanceros son la unidad militar más débil. Con un ataque o capacidades ofensivas mediocres y una baja armadura. Con sus lanzas ellos pueden, sin embargo, atacar a enemigos o objetivos voladores. Entiendo que obviamente son armas de largo alcance, digamos, entre comillas, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, esto es para eliminar esta unidad, ¿vale? Aquí nos vienen un poquito los movimientos. Que disponemos de todos los movimientos. El daño de melee. Fortitude save. Esta es la posibilidad, dice, las posibilidades de resistir habilidades que afectan a tu cuerpo y hechizos o algo así. Bueno. Nuestra armadura. Ataque a distancia no tiene. Reflex save. Las posibilidades que tenemos de esquivar proyectiles mágicos. Ninguna. O sea, las posibilidades que tenemos yo creo que es de resistir ataques cuerpo a cuerpo. Yo creo que podría ser, ¿vale? Las posibilidades que tenemos de resistir ataques mágicos. Cero. Las posibilidades que tenemos, epa. De resistir ataques que nos afecten nuestra mente. Con hechizos y demás. Cero. La comida que necesita para mantenerse. Uno de comida. Cada turno, ¿eh? Esto es un poquito lo que os comentaba. Y lo que os decía. Los que son unidades de no muertos. Comida no pedirían. ¿Vale? Lo que pedirían sería esto. Energía negativa, ¿vale? En este caso, como son unidades humanas. Pues lo que piden es comida y oro. Aunque esta no pide oro. Esta sí pide oro, por ejemplo. ¿Vale? Este es el mantenimiento. Y luego, pues el mantenimiento en mana. Que probablemente el clérigo. Ah, pues no tiene mantenimiento en mana el clérigo. ¿Vale? Esto son los espermen. Los swordmen. Dicen que son las tropas principales. ¿Vale? De nuestro ejército. Armados con espadas y con escudos. Dice. Ellos pueden... Mantener a raya. O algo así. Bueno. Pueden eso. Pueden... Enfrentarse a cualquier enemigo. Algo así. ¿Vale? Más o menos. O sea, como que es la tropa básica de nuestro ejército. Básica normal. ¿Vale? Estas digamos que entonces es un poquito... De más baja calidad. ¿Vale? Movimiento. Vemos como en ataque. Estos son 13. Estos son 14. Estos son 3. Estos son 2. O sea, tienen un poquito más de resistencia cuerpo a cuerpo. No tienen resistencia ni a la magia. O sea, ni ataques a distancia. Ni a... Ataques a la muerte. O sea, a la mente. Tienen un poquito más de armadura. ¿Esto qué es? Figures. El número de soldados. Ah, vale, vale, vale. O sea, que tenemos 4 unidades de estas, 4 unidades de estas, 4 unidades de estas y 4 unidades de estas. Y luego su mantenimiento. El clérigo. Dice que son los magos. Guerreros magos. Dice que poseen facultades de pelea normales, decentes. Llevan armadura pesada. Y lo más importante. Pueden curar las tropas. Además de purificar los terrenos que sean corruptos. Bueno, pues de hecho, efectivamente, son los que más armadura tienen en estos momentos. Hostias. Y 11, hombre, no pegan tan duro como estos. Pero bueno, fijaos como por ejemplo tiene unas posibilidades de resistir... ...posibles daños corporales. ¿Vale? Y hechizos en el nivel de 4 y de mente en el nivel 5, por ejemplo. Y el mantenimiento que piden. Y por último, los crossbowmen. Que también atacan a melee. Pero obviamente su fuerte es a distancia. Con muchísima armadura. Dice que son... Bueno, que los crossbowmen son las unidades de a distancia de los altos hombres del ejército, de nuestro ejército. ¿Verdad? Dice que normalmente utilizamos... Bueno, pues eso. Que utilizamos poderosas ballestas. Pero que también somos eficientes en combate de melee. Gracias a su... A su muy buena armadura y entrenamiento. Bueno, pues este sería nuestro único ejército. Ah, mira, dándole aquí localizaríamos la unidad. Vale. Vale. Más cosas. Minimapa. ¿Qué coño? Vale, ya está. Prime Paradise. Este, vale, este es el otro... ¿Os acordáis? Este es el otro plano, ¿vale? Lo que pasa es que no puedo acceder a él. No sé cómo acceder a él de todas formas, ¿vale? Surveyor. Dice que... Bueno, el Surveyor teóricamente... Este nos dice... Dice que nos provee información... Dice que nos da información acerca de fundar una nueva ciudad en el mapa, ¿vale? Entonces, teóricamente... Lo que pasa es que ahora mismo no hemos descubierto nada. Pero teóricamente nos dice si este es un buen lugar. O sea, nos da aquí puntos de comida. O sea, nos da información antes de fundar la ciudad para que sepamos si es un buen sitio o no. ¿Vale? El Surveyor este. Y luego, notificaciones. Que no tenemos notificaciones. Este es nuestro oro actual y lo que ganamos por turno. ¿Vale? Veremos a ver por qué ganamos 9. Probablemente por estas minas de oro. No, estas minas de oro nos dan un más 3. El resto puede ser igual por ingresos de tasas de impuestos. Ya lo veremos eso de todas formas. Esta es la comida total que tenemos. Que tenemos ahora mismo 0 de 5. Y generamos más 1 con 2. Tengo que decir que según viene en el manual. Lo que generemos de plusvalía que no vayamos a gastar se pierde. ¿Vale? Con lo cual tenemos que intentar siempre generar aquella comida que realmente necesitamos. Para el mantenimiento de nuestras tropas. O igual un poquito más por si acaso. Yo que sé. El maná 30. Y lo que ganamos por turno. ¿Vale? Antes de ver estas pantallas que veremos ahora enseguida. Vamos a pasar por ejemplo por aquí. Lo que ganamos por turno. En investigación que son 5 puntos. Y que se utiliza automáticamente para desarrollar nuevos hechizos. O sea, ahora mismo destinamos 5 puntos para desarrollar por turno. Para desarrollar nuevos hechizos. 16 turnos los destinamos a power. A poder. Dice que es la magia básica. El recurso de magia. Que se gasta. Que se debe gastar. O sí. O que se ha gastado en investigación. En hechizos. O en ingreso de maná. O algo así. Pero no me hagáis mucho caso. ¿Qué significa? Que estos puntos luego les puedo yo gastar en esto. Spellcraft. Que esto es el lanzador de hechizos. Que esto depende también del maná que tú puedas gastar por turno. En lanzar hechizos y craftearlos. Hint. Que estos serán pues básicamente son consejos. También dispondremos de diplomacia. Bueno. Fijaos. Hay cosas por lo que veo que todavía no está bien. No está bien todavía nombrado. Pero bueno. Ya os digo. Estoy con una versión beta. Entonces es posible que estas cosillas pasen. Vale. Y aquí tenemos en opciones. Pues eso. Guardar la partida. No sé qué. No sé cuánto. Bueno. Más cosas. Vale. Prefiero moverme con el WSD. Aquí tenemos por ejemplo. Mirror. Mirror básicamente es nuestro personaje. O sea. El que hemos escogido. Os acordáis. ¿No? Con los poderes que hemos escogido. Y con todas estas cuestiones. Esto. Bueno. Y con sus habilidades. Y no sé qué. ¿Vale? Con lo cual. Pues aquí nos podemos ver un poquito. Y no podemos hacer más. Por ahora. Fama. La fama dice. Es el renombre. De nuestro señor. Dice que los héroes. Tendrán más gusto. De ir. Con un señor. Que sea famoso. Y diría que además. Esta fama. Incrementará. La puntuación final. O sea. Lo que consigamos aquí. Que no sé cómo se consigue. Pero lo que se consiga. Pues nos ayudará después. A la fama. A la puntuación final. Diplomacia. Que ahora mismo está deshabilitado. Porque no hemos. Llegado a nadie. No tenemos contacto con nadie. El Spielbook. Que es básicamente. Es el libro de hechizos. Esos son los círculos mágicos. De todos los círculos. Y luego además. De sus niveles. Podemos mostrar. Solamente aquellos hechizos. Que sean. Estratégicos. O sea. Que sean a nivel. Provincial. A nivel mundo. O decir que no. Que quiero solo aquellos hechizos. Que me muestran aquellos hechizos. Que sean solo de combate. O que me los muestren. De forma. Alfabética. Bueno. Alfabética es por defecto. O bien. Ordenados por maná. ¿Y cómo hago? Para que sea todos los niveles. Desde aquí teóricamente. Fijaos que puedo. Bueno. Estos son los círculos. Si voy pasando por cada uno. Pues me va diciendo un poquito. Los que tenemos dentro de este nivel 1. Por ejemplo. Vale. Puedo investigar nuevos hechizos. Desde aquí. Puedo lanzar hechizos. Desde aquí. Puedo decir que hechizos son mis favoritos. Los que más utilice. Por ejemplo. O puedo incluso almacenar. Cuando un hechizo está listo. Dice que puedes almacenarlo. Y eso. Y aquí les encontraremos los almacenados. Los que sean favoritos. Les encontraremos aquí. Los que podamos lanzar. Acordaos que solamente podemos lanzar. Aquellos que tenemos descubiertos. Por la raza que hemos escogido. Y todo eso. ¿Vale? Nos acordamos ya de todo esto. Cercle of water. Cercle of air. Nosotros teníamos aumento. La magia nuestra era de aumento. Y de aire. Aumento. Water. Y air. Ah, vale. O bien desde aquí que nos muestre todos nuestros. Y ya está. Pues ya está. Muchísimo mejor, ¿no? Vale. Más cosas. Desde aquí controlaremos en nuestra ciudad. Que eso lo dejaremos para lo último. Desde aquí manejaremos nuestro ejército. Que esta es la pantalla que hemos visto antes. Con lo cual aquí ya no vamos a ver más. Desde aquí manejaremos los ítems que estemos crafteando. ¿Vale? Que podremos darles uso. Se me está pareciendo ciertamente al Dominions. En muchas cosas este juego. Y el panel mágico que dice que podemos ajustar nuestro maná y puntos de investigación a ingresos a transmutar. O sea, a hacer el tema de alquimia. Convertir oro en maná o viceversa. ¿Vale? Todo eso desde aquí. Con esto, con la alquimia, lo podemos hacer ahora mismo a un ratio de 2 a 1. O sea, por cada 2 de maná conseguiré 1 de oro. Al parecer hay una ciencia o un edificio que al parecer hace que ese ratio sea de 1 a 1. ¿Vale? Pero no sé ahora eso cómo se hace. Bueno. El hechizo que actualmente estamos lanzando. El hechizo que actualmente estamos investigando. El ítem que actualmente estamos crafteando. Y la invocación, ¿no? Este muestra el nombre de la ciudad donde tu círculo de invocación está localizado. Que es en Chili. Que se llama, me imagino, mi ciudad principal. Es aquí donde los invocadores lo conjurarán. O sea, o algo así. Nuestro nivel de... No sé si tiene que ver con este 30 de aquí. Porque este es nuestro nivel de lanzar. O sea, podemos tener un máximo nivel de 30. Para el próximo nivel son 60. Y para llegar al próximo nivel son 12 turnos. O algo así. Estos 16 puntos, efectivamente, que son estos de aquí, son para gastar. ¿En qué? En investigación. Con lo cual mejoraría la parte de investigación. En ingresos de maná. Que tenemos estos ingresos de maná. O en spellcraft. Que es la habilidad que tengo de lanzar más hechizos a la vez. Podemos congelar esto para que no se suba. Es curioso esto. ¿Qué pasa lo que no utilicemos? El power. Este power es lo que se conseguía. ¿Os acordáis con el tema de los sifones o algo así? Que habíamos dicho antes en los nodos. El poder es la magia básica. ¿Vale? Y se puede ganar desde recursos, en poblaciones con magia o algo así. Como los elfos, por ejemplo. Y en los nodos. Dice conseguir poder. Se distribuye dentro de las tres posibles esferas. Que son ingresos de maná. Las que estamos viendo ahora. Spellcraft. O sea, la habilidad de poder hacer tantos hechizos. X hechizos. Y investigación. Vale, a mí investigación me llama mucho la atención. Y esto también. Es que claro, es que es todo. Pero no sé. No sé ahora mismo qué es lo mejor. Bueno, en principio. Esto no lo vamos a hacer. Y por último vamos a ver. Bueno, esto está vacío todo, ¿no? Items manage. Esto es si hubiéramos crafteado algún tipo de ítem. Que además luego los ítems. Podemos imbuirles magia y cosas de esas, ¿vale? O sea, se les puede mejorar las armas. Podemos decir, pues mira, pues vamos a hacer no sé qué. ¿Vale? Pero luego se puede mejorar, ¿vale? Salvo que esté equivocado. Pero me suena que lo he leído así, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra pantalla de nuestra ciudad. En este caso, Chile. Que es nuestra capital. Joder, y además la puedo cambiar. Vamos a llamarla... No, Cantabria. Por ejemplo. Población 6.000. Vale. En el momento que construimos una ciudad... Una unidad son 1.000 habitantes. Y con 6.000 habitantes se convierte en capital. ¿Vale? Entonces por eso esto me imagino que será nuestra capital. Cantabria. Ahora mismo está Isla. O sea, está sin hacer nada, creo. ¿Vale? Owning more than... Dice que si te pertenecen más de 10 ciudades, tus ingresos decrecerán. No sé exactamente por qué, ¿vale? Aquí le podemos dar un auto-build. Que es para que se autogestione la IA. Autogestione todo. En principio no lo voy a hacer, creo. Prefiero casi hacerlo que lo hagamos nosotros. La tasa, los impuestos... Si lo dejamos la tasa en 1. 1 por 6 son 6. ¿Cuánto oro ganábamos al turno? Son 9. Ya lo tenemos. Mirad. Ganamos 9 por turno, que son los 6 que me dan... Los 6.000 me dan 1 por cada 1.000, ¿vale? Son 6 y los 3 la mina de oro, ¿vale? Ahí están los 9 que ganamos ahora mismo. Y la alimentación, seguramente ahora nos ponemos por ahí con algún edificio que tengamos. Seguramente lo veremos no sé dónde. Y seguramente aparecerá ese 1,2, ¿vale? Entonces, Cantabria... Vale, este es un listado de nuestras ciudades, entonces, tío. Y la que seleccionamos nos aparece aquí desglosado. Vale, vale, vale. O sea, que cuando a medida que hayamos tenido más ciudades, nos va a aparecer aquí, las ciudades. Y aquí nos van a aparecer... Joder. Por ejemplo, Cantabria tiene una producción de 13,97. Por ejemplo. Tiene dos unidades de milicia que probablemente estén... Aquí. Ah, pues no... No, pero estas estaciones units... Ya, pero estos no son... Esto es el ejército que tengo que todavía no le he movido, ¿eh? Los ciudadanos que tenemos. Hemos dicho que tenemos 6 ciudadanos. Vale, tenemos 5 aquí. Creo que estos son 5. Dice que cada... Trabajadores, cada uno contribuye con 2 de producción. O sea, estos 3... 13,97 que tenemos serían... A ver... O 3 en el caso de enanos y mirudantes. Si incrementa el número de trabajadores, te ayudará a construir y entrenar más rápido. Vale, o sea, serían 5 por 2, 10. Pero hasta 13,97 habrá por ahí alguna otra cuestión, seguramente. Aquí, por ejemplo, son sajes, que son profesiones. O sea, digamos que a nuestros habitantes les podemos incluir en diversas profesiones. Entonces, les podemos poner aquí, colocar aquí, que nos dan dos puntos de investigación. Pagan los impuestos normalmente. Incrementar el número de sajes. Dice que nos ayudará a investigar hechizos más rápido. Esto nos ayudará a producir más rápido. Y esto nos ayudará a farmear comida más rápido, ¿no? A tener comida que no se nos quede esto por debajo de lo que debiera de ser. Este 1... Esto, fijaos que hay una cuestión que no está traducida todavía, ¿no? Que no está... Vale, entonces, este es el ejército que tengo. Nuestra ciudad... Ingresos de oro, 14. Poder, 1. Comida, 5,2. Energía negativa, 0, pero bueno, es normal. E investigación, 0. Recursos de los que disponemos, nos acordamos, la mina de oro que nos da un más 3. Los oysters que nos dan oro, ingreso de oro de más 2. Los hierbas curativas que nos dan un crecimiento de población de un más 10%. Y juego salvaje o algo así, que nos dan una comida... Ingresos por comida de más 2. Esto es lo que nos aparece, es lo que cogemos dentro de nuestro área roja. ¿Vale? Si pongo el cursor aquí, probablemente, pues no. Fijaos, aquí... Esto nos da un healing... Healing herbs. Estos son hierbas medicinales, ¿vale? Un más 10 en crecimiento de población. Seguramente... Esto, por ejemplo, nos da el más 2 de comida. Lo vamos viendo. Ahí veis un animal, ¿vale? Está chulo esto, tío. Y aquí también. No sé si se puede girar esto, o sea... Voltear, ¿no? Lo sé, con cuille, igual. No. Pero bueno. Más cosas. Esto es para hacer más unidades. Setrellas que deben ser como colonos, ¿vale? El coste en puntos de producción. El tiempo que tardamos son 4 turnos. Damos 13,97. Efectivamente, 4 turnos. Conseguiríamos los 50 que nos piden. ¿Vale? Igual que aquí, a razón de 13,97. En 2 turnos conseguiríamos superar los 25 y podríamos hacer ingenieros. Botón derecho. No. Me gustaría que me dijera... Y aquí nos dice el mantenimiento. Tanto en comida como en oro. Ojo, ¿eh? Los ingenieros, por ejemplo. Y desde aquí será el botón para construir, me imagino. Lanceros. Espadachines. Clérigos. Ballesteros. Piqueros. Guau, tío. Los piqueros. Catapultas. Paladines. Barcos. Ya sean triremes o galeones, me imagino. Y barcos de guerra. Pero fijaos en el mantenimiento. Hay que tener mucho ojo con el tema del mantenimiento. El unrest, que es el descontento, lógicamente va en función de los impuestos. No sé si igual con si nos asedian o tema de edificios, no lo sé. Pero va en función de los impuestos. Si yo subo los impuestos, el unrest sube. Por debajo del 10% de unrest, no se crean rebeldes. Por encima del 10% empiezan a haber rebeldes. Eso significa que si alguien es rebelde, no trabaja en ninguno de los puestos de trabajo que le puedo asignar. Pero sí come. No paga impuestos, pero sí come. O sea, hay que intentar siempre que en las ciudades esté la gente contenta. Luego tenemos, por ejemplo, aquí de los crossbowmen. Ah, vale. O de los settles. Ah, vale. Los settles nos lo explica aquí. Lo que hacen. Vale, vale, vale. Dice que los settles es una unidad crucial. Dice que su responsabilidad es encontrar nuevas ciudades. Dice que son hombres sin armas, no están armados. Y son vulnerables en las batallas. Producir esta unidad reduce la población en mil. O sea, hay que tener un ojo con esto, ¿vale? Con los settles. Por ejemplo, no, la lié. Vale, por si acaso. Ah, vale. Toda la población que salga de base va a ir siempre aquí. Por eso aquí no hay un más y un menos. Si la quiero quitar de aquí es cuando doy aquí al más y entonces de aquí se me pasa aquí, ¿vale? Pero lo que pasa es que me interesa que haga comida, ¿vale? Pero, ¿por qué narices? Ah, vale, vale, vale. Lo veo desde aquí. Perdonadme. Es esto. Los engineers dicen que son también gente sin armas. Que lo único que hacen es llevar sus martillos de herrero, ¿no? De ingeniero. Y dice que ellos tienen diversos usos. Pueden desde construir carreteras hasta destruir muros. Por ejemplo, durante asedios, por ejemplo. El requisito que nos pide para el ingeniero es este requisito de aquí, que es que. A ver. ¿Igual es algún tipo de taller o algo? No lo sé. No me da opción a leerlo. Vale, y aquí nos vienen un poquito las estadísticas de esta unidad. Sus skills. ¿Qué es eso? Destrozar los muros. Y living. Y sus ataques, pues, viene aquí un poquito lo que hacen, ¿vale? Muy, muy interesante, ¿eh? Por ejemplo, el piquero. El requerimiento que tiene. Dice que son, bueno, pues, son la élite de la infantería de nuestro ejército. Dice que ellos tienen que superar un riguroso entrenamiento. Bueno, pues, están fuertemente armados. Y sus picas ayudan contra, tanto contra las cargas de caballería, como contra los enemigos voladores. Con lo cual, bueno, de hecho, fijaros que ataque de DML tiene. 23.8. Y de hecho, bueno, pues, son realmente o relativamente habilidosos. Y aquí vienen, pues, los barcos. ¿Qué más cosas tenemos? Construct Buildings. Si podemos entrar en unidades, también podemos construir edificios, como es el Housing, que son cosas que nos permitían, me imagino, que albergar a más gente. Efectivamente, nos permite que venga más gente al pueblo. Por ejemplo, Trade Goats, que es un mercado, dice que cada producción equivale a 0.5 de oro. Dice que tradear bienes... Bueno, esto es simplemente para producir, para convertir dinero en oro, ¿vale? Es como si fuera eso, un mercado. Esto es una mina. Dice que incrementa la producción un 25% y mejora el bonus de minerales cercanos en un 50%. Esto probablemente igual es una buena inversión de cara a la mina de oro que tenemos por ahí. Para conseguir todavía un poquito aquí más, ¿vale? Pero eso sí, requiere estos dos edificios, que sería... Bueno, esta obviamente es este. Y requiere... ¿Cuál es el otro? Y nos permitiría crear esto. Que sería este. Nos permitiría crear este además, ¿eh? Porque este, de hecho, uno de los requisitos será probablemente la mina, efectivamente. Esto otro que no sé lo que es. Estaría bien que al poner cursor me pusiera el nombre, ¿vale? Pero bueno, y nos permitiría crear otro. Pero bueno, ahora mismo lo que podemos crear sería... Todos estos, la armería, por ejemplo. Que nos suministraría de armas y armaduras. Y así poder reclutar unidades más avanzadas. El Palisade. Dice que está... Bueno, pues que nos protege de los asedios. Previniendo a las tropas enemigas de que puedan simplemente atravesar... O sea, es una empalizada, ¿vale? Es un pequeño muro, ¿vale? Un Farmer's Market. Que... Es un... Bueno, sí, es un market realmente. Es un mercado. Incrementa la cantidad de comida producida en la ciudad. En dos. Tanto como la población máxima sea de dos o algo así. Bueno, no más es mucho caso, ¿vale? Sages Guild. Que era este, ¿vale? Será el lugar donde vengan estos de aquí, me imagino, ¿vale? Es donde, bueno, pues... Se escolariza y se enseña a la gente. Y que produce tres puntos de investigación por turno. La serrería. El establo. Incrementa la producción en la ciudad en un 25%. El templo. Mira, nos rebaja el descontento en un 10% y además produce dos de poder por turno el templo. Y luego, pues estas que no las podemos construir por ahora, ¿vale? Las unidades que tenemos estacionadas ahora mismo. Y los edificios de los que disponemos en estos momentos. Ah, pero ya tenemos un Builders' Hark Hall. Que esto dice que... Con esto conseguimos trabajadores y... Picapedreros, no sé. Bueno, sí, los que trabajan la piedra. Es un edificio básico y necesario para cualquier tipo de construcción. Y nos permite crear todos estos edificios. Las barracas, pues lo mismo, pero para reclutar tropas. En vez de para trabajadores, para tropas. El smithy. Se requiere... Se utiliza para crear herramientas y armas. Es una... Sí, una herrería, ¿no? El granary. Dice que... Mejora la producción de comida en dos. Y también incrementa el storage. O sea, el almacén de comida del imperio en cinco. Que por eso vendrá aquí este cinco aquí. ¿Vale? Aquí arriba. El marketplace. Se incrementan los ingresos de oro en un 50%. Y el shrine, que es como si fuera un altar. ¿Vale? Entonces, vamos a dejar este primer gameplay aquí, madre mía, una hora. Pero creo que hemos visto más o menos todas las pantallas. Con lo cual, ya en el siguiente gameplay, pues empezaremos ya a meter... A enredar un poquito ya con lo que es el juego en sí. Y... Fijaos aquí. Esto es un odister. Estos son, pues eso, otros elementos, pues igual que la mina y demás. Que lo que hace básicamente es que nos da un más dos de oro. Pues habrá que ir ahí, igual que hay que ir aquí. Como tengo la habilidad de ir por el agua, pues me imagino que podré ir aquí. Imagino que con cierto nivel o ciertas cuestiones podré subir el área de influencia de nuestra ciudad. Para que pueda alcanzar a... Más lejos. Me imagino. Vale, pues venga, nada. Vamos a guardar ya la partida. Vamos a poner aquí YouTube 1, que creo que este primer gameplay ha sido perfecto para conocer un poquito la interfaz del juego, ¿vale? YouTube 01. Así que nada, espero que os haya gustado y sin falta nos veremos en los siguientes episodios. Hasta luego.